En este video haré un recuento de la historia Anti-Venom Nuevas Formas de Vivir. Fue escrita por Seb Wells con arte de Paulo Siqueira, Chad Harding y Marco Chequeto. Para entender mejor esta historia, les recomiendo primero leer el arco de Spider-Man llamado Nuevas Formas de Morir. Ahora antes de comenzar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Entonces, aquí va. Eddie Brock entra a un callejón tras evadir a un policía, pero se encuentra con Jenna Cole, quien está siendo agredida por dos sujetos. Eddie sigue caminando y estos sujetos dicen, así es, sigue caminando. Tiempo después, en un escondite de traficantes, tocan a la puerta. Abren y son estos dos sujetos con Jenna Cole. Esta chica está preguntando por ti. Vaya, vaya, no te he visto en mucho tiempo. Chicos, ella es Jenna. ¿Quién? Jenna la junkie. ¿La adicta? Ella le dice que la mandó Stevie Slate. Y esto hace que el hombre se enfurezca. Hace una semana que no escucho de él. Eso significa que lo mataron. No, espera, no fue así. Entonces, ¿me quisieras decir qué le pasó? Y en eso llega Antivenom. Stevie me llamó para decir que no pudo venir porque estaba enfermo. Y todos comienzan a oír. Oye, mira, ese es Venom Blanco. Sí, vámonos. Oye, amigo, no sabes con quién te estás metiendo. Esos son hombres del cartel Quinta. ¿Estás loco o algo? Y Antivenom le rompe el pulgar. El cartel Quinta son tus distribuidores. Voy a necesitar verlos. Pero este hombre le escupe a Antivenom. Ay, tiene hepatitis. Eso creo. Entonces tu amiga probablemente también lo tenga. Jenna la junkie y yo compartimos agujas hace tiempo. No le digas eso. Ahora está mejor. Yo la curé. Pero este hombre se burla de eso, diciendo que Jenna no se puede curar. Esto hace que Antivenom se enfurezca. Y lo comienza a ahorcar. Es diferente ahora. ¿Me escuchas? Ella ha cambiado. Pero en eso Jenna dice. Eddie, no hagas eso enfrente de mí. ¿Está bien? No quiero que hagas eso. No lo iba a lastimar, Jenna. Y luego Antivenom reflexiona. Cada persona tiene un ángel y un diablo. Jenna es su ángel y le tiene que hacer caso. Si no, el diablo quizá vuelva a hablar de nuevo. Ahora él es una fuerza para el bien. Tiene el don de sanar. Incluso pudiera sanar a este sujeto. Si eso quisiera. Y Antivenom se va de ahí. Jenna también se fue, pero por otro camino. Antivenom dice que cuando conoció a Jenna, sus venas están llenas de veneno. Pero utilizó sus poderes para purificarla. Ella había renacido. Ahora lo ayuda a navegar las calles. La ayuda a arrancar ese cáncer de la sociedad. Pero de pronto un hombre llega con ella. Robando de los quintas, acabas de cometer un grave error. Mientras tanto, Eddie llega a otro escondite. Hay unas personas atadas y pregunta quiénes son las piñatas humanas. Entonces entre varios lo someten. ¿Qué hacemos con él? Y el jefe del cartel quintas dice, ¡Maten al gringo! Eddie sonríe y piensa que ama esto. Pero de pronto un escudo entra por el techo. Rebota por todo el cuarto y golpea a varios hombres. Y el líder del cartel dice, ¡No me digan que atrajeron a Capitán América! Pero luego alguien detiene este escudo. Fue Frank Castle, The Punisher. Antivenom lo reconoce y sabe lo que está por pasar. Entonces entre Antivenom y Punisher atacan al cartel. Un sujeto dispara y Antivenom protege a Frank. ¡Cuidado! Los dos salen persiguiendo a este hombre, pero Antivenom detiene a Frank. ¡No se acerquen a mí! ¡O mato a esta! Pero a Punisher no le importa. ¿Qué estás haciendo? Y Frank le dice que solo es una drogadicta. No será una gran pérdida. Pero el hombre dice, ¡Lo voy a hacer! Y Jenna grita, ¡Eddie! Está trabajando para mí. Solo cálmate. Pero Punisher pregunta, ¿Eres Eddie Brock? ¿Venom? ¿El asesino? No te preocupes, he cambiado. Así es bueno saberlo. Pero yo no he cambiado. Y Punisher le dispara a Antivenom. Jenna grita, ¡Lo mataste! ¡Mataste a Eddie! Por supuesto que sí. Y ahora sigues tú. Oye, tranquilo. Si me disparas, también lastimarás a la chica. No es una chica, es una junkie. En eso, Antivenom dispara a los perdigones de su cabeza. Ella no es una junkie. Y Antivenom se lanza contra Frank. Luego lo golpea dentro del edificio. Y mientras están peleando, los demás escapan. ¡Muévete! Punisher está a punto de dispararle a Antivenom. Pero Antivenom le quita su pistola. No, si me vuelves a decir asesino, te voy a matar. Y Frank le dice, estaba en lo cierto sobre ti. No has cambiado. Eso no es cierto. Ayuda a personas. Pregúntale a Jenna. Espera, ¿dónde está Jenna? Y desde el monitor, Jorge Valdés, el líder del cártel, dice, ¡Ella está conmigo ahora! Y ustedes dos están muertos. ¿Dónde está Jenna? Se ha ido ese. Se dirige al sur de la frontera. Y dicen que es bonita. Punisher se molesta y le dice que sabe quién es. E irá atrás de él. Así, ven a verme. Tú tienes juguetes, pues yo también. Si vienes a verme, vas a morir. Y voy a… Pero Punisher destruye la computadora. Antivenom le dice a Punisher que lo quiera acompañar. Pues tiene una Jenna. Y le pregunta por qué le dice Junkie. Me la encontré en el callejón con droga. Eso no es cierto. Ha de haber sido accidental. Pues hubieras visto su cara cuando se las intenté quitar. Punisher se pone un lanzallamas y quema antivenom. Y luego le dispara. Pero no le pasa nada. Eres un idiota. El fuego ya no me lastima. Y las balas tampoco. Le dice a Frank que lo podría matar. Pero prefiere viajar a México en su camioneta. Entonces Frank termina accediendo. Y los dos acompañados de Henry, el acompañante nerd de Frank, se dirigen a México. Frank le dice a Henry que habla demasiado. Y llegan a la frontera. Frank le dice a Eddie que se quita la máscara. No intentarás matarme. ¿O sí? Frank le dice que no. Entonces Eddie se quita la máscara. Pero en eso Frank rápidamente intenta matarlo. Aunque el simbionte detiene el cuchillo. Pasan la frontera y Eddie dice. ¿Tú dijiste que? Sí, bueno. Mentí. Mientras tanto, los hombres que se llevaron a Jenna llegan a su base. Pero enseguida les disparan. Todos murieron salvo Jenna. Y un señor le dice. Por favor, salga. Tendremos que encontrarte algún uso. Mientras tanto Frank y antivenom llegan a la entrada del complejo. Antivenom se baja a revisar. Y Henry pregunta. ¿Lo vamos a seguir? Y Frank le dice que no. Pero ¿qué tal si es una trampa? Pues qué bien. Oye, pero no parece tan mala persona. Ni siquiera se quejó mucho de que intentaste matarlo. Pero Frank dice que es basura humana. Entonces, ¿por qué haces esto con él? Porque quizás sea útil. Quizás reciba alguna bala destinada para mí. Y porque en algún punto, cuando baje la guardia, le voy a disparar en el cerebro. Entonces, Eddie se acerca a la caseta. Y un teléfono está sonando. Entra y hay varios sujetos armados. Le dicen que le están llamando. Entonces, Eddie contesta. Hola. Y del teléfono le dicen que espera un momento. Sí, bueno. ¿Por qué tardaste tanto? Y luego Jorge Valdés le pasa a Jenna. Hola, Eddie. Está drogada. Ya no te preocupes por mí. Jorge me dio algo y me siento muy bien. Vete a casa. Me la estoy pasando muy bien. ¿Escuchaste eso, gringo? Ahora es mi chica. Y Eddie se comienza a transformar. Mientras tanto, los demás hombres se preparan para atacar. Intentan dispararle, pero Antivenom desvía sus armas. Y vemos que está loco de rabia. Mientras pelea, Eddie piensa. Mi ángel. Tiene a mi ángel. Y le hace hacer cosas que ya no debería hacer. Al igual que los cuerpos de estos hombres. Ellos no quieren que cambie para bien. Entonces les muestro mi viejo yo. Y Antivenom sigue peleando. Mientras tanto, afuera Henry pregunta. Son muchos balazos. ¿Crees que diste bien? Y Frank le dice que tiene un traje a prueba de balas. De pronto Antivenom viene. Ya no hay nadie vigilando. Y Frank le pregunta si todos están muertos. Dije que ya no hay nadie vigilando. Mientras tanto, Jorge Valdés está molesto. Sale al balcón y su abogado le dice. Vi el video de la casa de Nueva York. La criatura blanca tiene superpoderes. Y Punisher ha estado usando armas de superhumanos. Nadie sabe de dónde las consiguió. Al parecer tiene un asistente. Pero Valdés le dice. ¿Quieres que me asuste porque alguien le está ayudando? Pues yo tengo a muchos sujetos ayudándome. Tiempo después, desde lejos, Punisher observa el complejo con unos binoculares. Le dice a Antivenom que se adelante. Él tiene que ponerse su equipo. Está bien. No me hagas volver por ti. Y Punisher se pone equipo que le da a Henry. Henry le dice a Frank que los guanteletes de Ghost le darán tres estallidos de intangibilidad. Y Punisher dice que eso será suficiente. Por último, le entrega un planeador. Le pregunta si podrá con eso. Y Frank solo se le queda viendo algo molesto. De vuelta con el cártel, un hombre observa con binoculares. Jorge, es solo uno. Dispara. Y comienzan a dispararle a Antivenom. Y vemos que Frank ya lo alcanzó. Antivenom llega con ellos y voltea un camión. Después, otros mercenarios le disparan a Frank, pero él ya se había hecho intangible. Frank vuelve a su estado normal y choca contra varios hombres con su planeador. Mientras tanto, Antivenom aplasta a otros hombres de Valdez. Y este se enoja. Vamos, haz algo. Le vuelven a disparar a Frank, pero de nuevo se hace intangible. Vuelve a su estado normal y ataca a otro de los hombres. Y por fin ha llegado con Jorge Valdez. Te ves ridículo, hombre. Pero Punisher contesta. Lo sé. Aprita el botón de uno de los guanteletes para hacerse intangible. Pero Jorge Valdez le clava un cuchillo en el pecho. Sangras como un cerdo. Y Frank solo dice. Demonios, Henry. Y antes de que Valdez lo vuelva a cuchillar, Frank se trepa a su planeador. Y sale de ahí. Choca cerca de su auto y Henry dice. Frank. Y este contesta. Consígueme mi rifle. Y unas gazas. Mientras tanto, las chicas comienzan a correr. Y Antivenom nota Jenna. Jenna. Pero Jorge Valdez llega y atropella a Antivenom. ¿Con qué esas chicas creen que van a escapar? Dispárenles. Pero Antivenom dice. No. Pero antes de que lo pudieran hacer, alguien le dispara a los hombres de Valdez. Y era Punisher. Con un sniper. Es un sniper, jefe. Sí, pues nadie se va. Si no yo mismo les dispararé. Porque no se van a ir con la chica. ¿Me escuchan? Maten a esa maldita junkie. Pero Antivenom aparece detrás de él. Ella no es una junkie. Y tira la camioneta sobre Valdez. Jenna. Ella lo ve y dice. Aléjate, monstruo. No, Jenna. Todo está bien. ¿Eddie? Eddie, sácame de aquí. Shh. Todo va a estar bien. Pero a lo lejos, alguien le apunta con un sniper. Es Frank. Eddie nota esto. Y después sonríe. No lo puedes hacer, ¿no es así? Soy un tipo bueno ahora. Igual que tú. Frank le dice a Henry que se tienen que ir. ¿No le vas a disparar? Estoy perdiendo sangre. Oye, está bien si cambiaste de opinión. Él también me estaba cayendo bien. Mientras tanto, Jenna dice. Estoy muy cansada, Eddie. Estoy muy mal. Pues te sacaremos de aquí. Y después limpiaré ese veneno en tu sistema. Punisher tenía razón. Me atrapó. Iba a caer de nuevo. Eso no importa, Jenna. Te voy a curar. Prometo que ya no lo voy a hacer. Voy a empezar a portarme bien. Pero de pronto, Valdez dice. Te voy a matar. Y Eddie simplemente lo patea en la boca. Ya no haré cosas malas. Comenzando mañana. Yo también, Jenna. Pero Valdez sigue hablando. Entonces, Eddie lo mata. Sí. Comenzando mañana. Los dos se van y Jenna dice. Eddie Brock, tú eres mi héroe. Ahí acaba la historia de Antivenom, nuevas formas de vivir. Espero que esta historia les haya gustado. Y si fue así, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Cualquier duda o comentario que tengan, déjenla abajo. Y como siempre, yo soy su amigo Larry y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Esto fue todo, entonces, chao.